Hola, disculpa que me haya demorado, es que como no quería venir Si, si no hay problema, yo tampoco, tú me asiento por favor ¿Aca? ¿Aca nos vamos a quedar? Pensé que eras un empresario exitoso, mira, yo como soy clasista me siento ahora en una población callampa Lo que pasa es que te voy a echar y como yo soy machista asumo que tú como mujer vas a hacer un escándalo absoluto de esto Así que te cito en un lugar público para protegerme Ah, mira, como mi ex pololo Mira, bien sencillo, la cosa es que aunque eres más o menos decente para el trabajo Tengo que echarte porque no me gustan las hueás que ponía en Facebook Yo no te tengo en Facebook porque me caes pésimo Si, tú también me caes como las hueás, lo que pasa es que te reviso cuando estoy en mi casa Encerrado en el baño mientras mi esposa está criando a mis hijos que por cierto me caen muy mal Porque hay uno que sale muy tonto Ah, mira, aparte de explotador eres psicópata, no sabía Efectivamente, a lo mejor debería consultarlo con un especialista pero me da miedo que él descubra que en el fondo soy gay Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que te voy a echar Pero, 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 la parte buena es que no te voy a pagar Ah, mira, aparte de explotador también eres chanta Igual yo ya lo sabía, lo sabe toda la empresa Como hay poca oferta laboral es lo que queda Bueno, voy a tener que entonces contactarme con un abogado para que te quite todo y te dé un derrame cerebral Mira, yo sé que tú y mucha otra gente quiere demandarme que me muera, se me caiga el pene Pero mi pregunta es bien sencilla ¿Con qué plata? Pobre hueona Tienes razón, no tengo ahorros por trabajar en esta especie de estafa piramidal a la que le pusiste pyme Siempre supe que eras un fascista repugnante Mira, ojo, yo no la veo como una estafa piramidal Yo la veo más parecida como una especie como de flor de la abundancia Pero mira, en todo caso, no estaríamos pasando por este momento tan tenso tú y yo Si es que tú hubiese accedido a acostarte conmigo cuando te lo pedí de forma tan caballerosa en la fotocopia Eh, sí, buen intento, pero no, no, ¿sabes qué? Eso me recuerda a una foto que tengo tuya con la señora Clarita del casino a la que estabas acosando Aquí Upa Mira Es bien explícita la foto, ¿ah? Tremendo pene que se me ve Mira, no estoy para nada orgulloso de esa fotografía Pero si esa erección, ¿ah? Te la perdiste No, no, gracias, no Efectivamente, como mencionas, si esa foto llega a manos de mi esposa sería el fin de mi matrimonio Y también de mi carrera, porque digámoslo, yo no estoy capacitada para hacer esta weá de ninguna forma Tengo esta beca porque mi suegro me dio este puesto un poco en compensación por casarme con el monstruo que tiene por hija Sí, 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 igual todos ya sabemos eso Es lo que te mereces igual que te pasara, porque eres como una especie de parásito, pastrero, infeccioso Estoy de acuerdo, ¿y sabes qué? Me convenciste, te voy a pagar, lo lograste ¿Cómo estás? Con tres cheques a 90 días ¿Cómo estás? Por acá Connie de la empresa, ¿cómo están tus hijos? El que es medio tonto ¿Sabes qué? Me gustaron tus argumentos, te voy a pagar de inmediato De hecho te estoy haciendo el depósito al tiro, mira como te depósito Ah, bueno, muchas gracias, desgraciado De nada, prostituta ¿Estamos bien entonces? No, no, no estamos bien, te odio y voy a hablar pestes de ti en todas partes Sí, yo igual, yo igual te odio, es una cosa que se dice, pero bueno, igual nadie te va a escuchar, así que no me importa Es porque tienes mal aliento, entonces la gente cuando tú hablas como que... distancia Sí, sí, lo tengo claro, como sea, muérete conche de tu madre ¡Imbécil de la lengua blanca! ¡Chúbame el zarro! ¡Chúbame el zarro! ¡Soy libre!